¡Buenos días de lunes! Ya, esta mañana por fin he ido a las irlandesas de mami He terminado de hacerlo todo, lo entrevisto todas las cosas con mis niños Y ya me he terminado, yey! Ahora solo me queda mañana ir a otro colegio, que lo termino en un día Espero recoger ya todos los datos, entrevista a los padres, a los docentes Y a los niños, y ya a partir de esa tarde puedo empezar a analizar datos Y espero en esta semana terminar el TFG Parece mentira pronunciar esas palabras, terminar el TFG Bueno y aquí estoy con Pauli, que vamos a comprar un regalito a su mamá Retrasado de día de la mamá Tarde porque estamos a lunes, fue ayer Así soy yo Y nada, vamos al centro, ahora vamos a ver a Jesús, después lo presento Y... La cámara también lo va a adorar Sí, hace un poco de calor, así repentino, pero mañana más en las temperaturas Cuando me voy, genial Y este es Jesús, que es más alto mío Me voy a agachar, ya no Es un vídeo para YouTube, o sea que puedes hablar, interactuar, esas cosas Estamos buscando una funda de iPhone para... La mamá de Paula Ahí va Bueno pues nada, camino a un bar que hay por aquí Voy para despedir a otro amigo que también se vuelve de Leramu Bueno, que también se vuelve a Leramu Y hoy es su último día aquí, así que vamos a despedirlo Me está dando fuerte la alergia Oh, está arregladita Y te dicen Oye mira, hemos tenido dos semanas para mandar el correo Para avisar a los padres que venías Pero no lo hemos mandado Así que no puedes hacer nada Vente otro día Bye Bueno, tenemos dos veillitas y una plantilla Que no sabemos cuándo morirá Pero seguro que está lo mejor Buenos días de... Miércoles Esto es fatal Y nada, ya estoy desayunada, preparada y todo ese rollo Para TFG Y sí, hoy toca en la cama Hoy necesito concentración al máximo Así que aquí estamos Y he recuperado el libro del huerto El año pasado de la práctica Qué recuerdos Qué bien lo pasé Así que nada, a trabajar Buenos días de jueves Vamos a desayunar y ahora sí que sí Nos vamos al cole A ver si por fin puedo hacer la entrevista Así que os vencen el desayuno Oye que no ha dicho nada Pero que ya he hecho la entrevista Que al final he podido hacer la entrevista en el cole Los niños súper bien La entrevista de la profe también es genial Si los padres porfa, porfa, porfa me responden Y nada Ahora estoy descansando Pues nada, que estoy yo aquí cantando en la cama Esperando a que los vídeos se pasen Porque estoy pasando los vídeos de la entrevista Del móvil al ordenador Esto va lento Pero lento, lento Y estoy aquí cantando Quiero chocolate Chocolate Pero gracias a Dios tengo un amigo Quería yo sin él Mi Salvi Que le he dicho Salvi Quiero chocolate Y me va a comprar chocolate Oh, qué bueno Vamos a salir un poquito Que me dé un poquito el aire Y es que ya no puedo más con el TV Cuando un amigo te regala Nutella Y al rato otro te regala palomitas Porque es una gorda Gorda Buenos días de viernes Ayer al final me acosté a las 2 de la mañana Porque no podía dormir Y hoy me he estado levantando a las 7 Pero bueno, vamos a aprovechar el día Yay, vamos a ayer Vamos a comer al centro Después de una muy buena tarde No he grabado nada Porque he estado demasiado concentrada Ahora estoy esperando a Ale Que lo he recogido en el despacho de abogados Que es aquí Vale calle Taragoza Al lado de Número Número 4 Primero es Buenas Bueno, bueno, bueno Siento la calidad del vídeo Porque creo que es notablemente Más mala Pero es que Mis móviles se lo han llevado a arreglar Porque iba mal Y lo he llevado esa mañana a la tienda Apple Y por cierto Buenos días de... Bueno Buenas tardes de sábado Y que bueno Que tengo el iPhone 4 Ese creo que es el que tengo yo Sí, el 4S Y el mío pues lo están arreglando ¡Ay! Mi madre me ha traído ropa Así que voy a abrirla con vosotros ¡Oh! Esta camisa la quería un montón Mira Este vestido Dios amor por este vestido Es un vestido largo Tiene una raja Aquí Y es Con escote así De pico normal Y la espalda Con Trenzas En plan La espalda es trenzada La amo Amo a mi mamá La más buena del mundo Mira qué blusa más bonita Y por último Es un sujetador Muchas gracias mamá Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero La chinita me he puesto Los morros rojos Porque voy a salir al centro A la alfalfa A tomar algo Me he puesto este body Con el bralete Negros Botines Hay que ir cómoda Buenas tardes de domingo Hoy tengo un día Y nada Aquí estoy con el DFG Que estoy deseando Terminarlo ya Y ya solo me queda una Una semana Ya Ya va Todo Listo Bueno y esto es todo Por esta semana Así que Nada Como siempre Muchísimas gracias Por estar ahí Ya creo que se me olvida Casi De los tiempos Que hace que no lo digo Muchísimas gracias Por estar ahí Suscribiros al canal Dale a like Si te ha gustado Comparte el vídeo Si te da la gana Y a disfrutar De todos los momentos Porque de todo se aprende Sea bueno o malo Hay que sacar el lado positivo Así como es enorme ¡Muah!